Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la percepción del frío. O sea, una percepción muchas de las veces exagerada, ¿no? Vamos a ver a qué se debe que la persona, aunque haga calor, aunque esté abrigada, bueno, sigue teniendo frío. Bueno, lo normal es notar frío, pero en invierno, ¿no? Pero muchas personas tienen esta sensación todo el año, en primavera. ¿En dónde? En las manos principalmente y en los pies. Bueno, incluso en todo el cuerpo. A pesar de que haga sol, de que haya una temperatura agradable, bueno, pues tiene frío. En otoño e invierno, esta impresión se asocia a menudo con los primeros síntomas del desarrollo de procesos infecciosos agudos. Entonces, esto es en otoño o invierno, ¿no? Tenemos esa sensación de frío, ¿no? ¿Por qué? Porque son los primeros síntomas de un catarro, una neumonía, Dios no quiera, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, pueden producir frío, pueden producir temblor, porque a veces se eleva la fiebre, ¿no? La temperatura corporal, o sea, hay fiebre, presencia de fiebre. Aunque estos procesos suelen durar pocos días, ¿no? Sin embargo, en quienes sufren esta situación, esta sensación de manera constante, o sea, están con frío, es posible que la razón no sea una enfermedad en concreto. Nos preguntamos, entonces, ¿cuál o cuáles son las causas que le provocan a la persona a vivir? Se dice, destemplado. Bien, la percepción de frío puede ser señal de distintas y muy variadas causas. Puede ser por seguir una dieta inadecuada, o por tener un estilo de vida poco activo. Puede ser un síntoma de un problema metabólico. Algunas personas, a menudo mujeres muy delgadas, no toleran los ambientes fríos porque tienen poca grasa corporal. Y eso hace que sean incapaces de mantener su temperatura. De hecho, ser mujer ya condiciona a ser más sensible a las temperaturas bajas, por la menor cantidad de masa muscular que tiene su organismo. Bueno, se compara con los demás, ¿no? También la cantidad de estrógenos en concreto, cuando hay desequilibrio, va a determinar las fluctuaciones en esta sensación, ¿no? Tiene frío. Puede suceder en determinadas etapas vitales, como el embarazo, o bien puede ser la menopausia. Y hay frío, siente frío la persona. ¿Por qué? Porque disminuyeron los estrógenos. Se creó un desequilibrio. Bueno, se puede atender, por supuesto. La dieta habitual y el peso corporal también influyen en percibir más o menos frío. Si se sigue una dieta poco saludable y pobre en determinados nutrientes, o una dieta hipocalórica, sin ningún control, como algunas dietas de las denominadas dietas milagro, ¿sí? Cuando las mujeres tienen urgencia de bajar rápido de peso. Se está generando esto, ¿no? La dieta es poco saludable, es hipocalórica. Bueno, es cuando se percibe frío, ¿no? No es raro sentir de estemplanza a la par que cansancio. De la misma manera, ¿no? Si se han perdido muchos kilos de manera rápida, como sucede cuando la persona tiene problemas o alteraciones alimenticias, como la anorexia nerviosa, bueno, es fácil que se tenga esta impresión de frío. Sí, muy friolenta, ¿no? La presión arterial a veces no consideramos esto, nada más como que tiene lógica, ¿no? Pero esto de la presión arterial, a veces no lo consideramos, y es importante, porque es un factor que media, ¿eh? en la sensación de tener más frío. Así, pues contar con los niveles demasiado bajos, aunque también demasiado altos, provoca que llegue poca cantidad de sangre a las partes más, se dice, distales del organismo, o sea, lejanas, ¿no? Distales del organismo. Eso hace que la persona tenga los pies y las manos fríos. Eso... repercute, ¿no? En esa impresión de frío generalizado, que tenga la presión elevada, o bien que la tenga baja, no llega la sangre, la cantidad suficiente, ¿no? A las partes alejadas del centro, ¿no? De pies y manos, ¿no? Es una situación que a veces no se considera la presión arterial. Bueno, más allá de estas cuestiones, hay otras que también contribuyen a que se note un frío constante. Pueden ser trastornos en las glándulas tiroides. Uno de los síntomas que acompañan al hipotiroidismo es, además de tristeza, cansancio, tendencia a aumentar de peso, dolores musculares, ondolencia, caída del cabello, pérdida de la memoria, estreñimiento. Bueno, además de todos estos síntomas, va a presentar intolerancia al frío. ¿A qué se debe? Se debe que cuando la tiroides disminuye su actividad, se ralentiza el metabolismo, se produce menos calor corporal, entonces se reduce en general la temperatura corporal. También determinados fármacos pueden provocar sensación de frío, sobre todo en manos y pies, ¿como cuáles? Como los beta-bloqueantes, ahí se llama el grupo de fármacos, ¿no? Que se administran para relajar el músculo cardíaco, para disminuir la presión arterial, ¿sí? Los beta-bloqueantes pueden provocar sensación de frío. También las benzodiazepinas son los que se utilizan para tratar la ansiedad, las contracturas musculares, el insomnio, entre otras cosas. Entonces producen un enlentecimiento de las funciones nerviosas. Hay frío como consecuencia, como efecto secundario. Otra de las causas que pueden generar frío pueden ser anemia, en especial la ferropénica. La ferropénica es cuando falta hierro. Puede haber alteraciones en el hipotálamo, en la parte del cerebro, que entre otras funciones, controla la temperatura, el hipotálamo. Puede haber enfermedades que a veces no las detectamos, que son crónicas, que conlleven pérdida de peso, anemia, o puede ser infecciones como la gripe, resfriado. Bueno, puede ser una mala salud en general que esté provocando que la persona tenga frío, frío en sus pies, en sus manos. Puede ser entre muchas razones, ¿no? Que provocan enfermedad distal. Está el síndrome de Reinhardt. Es que esta enfermedad causa constricción de los vasos arteriales, por lo tanto se siente frío, no hay buena circulación. ¿Cómo la reconocemos? Porque origina una tonalidad blanquecina de los tejidos, frialdad y sensación de hormigueo. Eso se denomina la fase blanca, así se le denomina fase blanca. Después se detonan azulados por la falta de oxígeno, la fase azul. Más tarde la zona experimenta la llegada masiva de sangre y adopta ¿qué? Un color rojizo, la fase roja, junto con la percepción también de un dolor intenso. Ahora, detrás de la impresión de tener los pies siempre fríos e incluso las piernas, puede esconderse algo que se conoce como mala circulación. En algunas ocasiones la acumulación de placas de ateroma están provocando la restricción de circulación en las extremidades inferiores, en los pies. La sangre arterial, rica en oxígeno, no alcanza a llegar a su destino y por ello produce, además de frialdad, pues calambres o una sensación de entumecimiento. Esa es una entidad clínica que se denomina enfermedad vascular periférica. No es un problema trivial, hay que darle su importancia, porque puede ser señal de una enfermedad vascular importante que puede afectar al cerebro, puede afectar al corazón. ¿Con qué riesgo de este evento vascular que puede aparecer un ictus o un infarto del miocardio, o sea, del corazón? Todo esto tenemos que analizarlo porque es muy importante, ¿no? No solamente se trata de que siempre tengo las manos y los pies fríos, sino ver a consecuencia razón de que tiene los pies fríos, ¿no? Digamos, no es normal, no es normal estar enfermo, no es nuestra naturaleza estar enfermos. Entonces, el padecimiento de percepción de frialdad en las personas no es propiamente un diagnóstico, ¿no? Pero sí, es un signo, un síntoma. Está asociado con una mayor sensibilidad al frío o una percepción anormal de la temperatura. veamos cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. Una sensación de frío constante. La persona puede sentir frío incluso en entornos con una temperatura ambiente normal o puede ser cálida, pero la persona tiene frío. Decimos sus extremidades, manos y pies. Pueden estar especialmente fríos al tacto, ¿no? Cuando uno toca sus pies, sus manos. a veces saluda a uno y la persona está muy fría, ¿no? Hasta la persona le da pena a la que extiende la mano y la otra pues siempre hace la observación y tiene muy fría sus manos. Sí está pasando esto, ¿no? Están fríos al tacto incluso cuando el resto del cuerpo está a temperatura normal, Confortable. La persona tiene una sensibilidad exagerada al frío. La persona puede sentirse extremadamente incómoda o sentir molestias significativas en respuesta al frío, incluso en situaciones que la mayoría de las personas consideran tolerables. Hay dificultad para mantenerse abrigado porque a pesar de usar ropa adecuada y estar en un ambiente cálido, la persona puede tener dificultades para mantener una temperatura corporal confortable. Hay cambios en su piel, la piel puede volverse pálida o adquirir un tono azulado debido a que hay una disminución del flujo sanguíneo periférico, temblores, escalofríos. Estos pueden presentarse los temblores de manera involuntaria o los escalofríos como respuesta al frío. Incluso cuando otras personas no los experimentan en las mismas condiciones, la persona sigue con frío. Hay que ver las causas, ¿no? Son varias, ya citamos algunas, ¿no? Ya citamos al hipotiroidismo. Es cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esto puede llevar a una disminución del metabolismo. Entonces, esa es una sensación constante de frío. La anemia. ¿Por qué ocurre? Porque hay una disminución en el número de glóbulos rojos o en los niveles de hemoglobina en la sangre. Entonces, la anemia puede afectar la circulación sanguínea, por lo tanto, la capacidad del cuerpo para mantenerse caliente. También es importante citar los trastornos circulatorios. Las enfermedades que afectan la circulación pueden ser la enfermedad arterial periférica. Sí, puede ser esa. Se dificulta la llegada de sangre, digamos, sangre caliente a las extremidades y eso que provoca una sensación de frío. Los trastornos alimentarios, ya platicamos, como la anorexia nerviosa, pues llevan a una disminución en la grasa corporal, a un mal funcionamiento del sistema de regulación de la temperatura. Eso provoca frío. Algunos medicamentos, ya citamos a los beta-bloqueadores, los que se utilizan para tratar la presión arterial alta o también hay ciertos antidepresivos que provocan que la persona tenga frío. ¿Por qué razón? Porque pueden provocar vasoconstricción, o sea, disminución del diámetro que tiene el vaso, ¿no? Sistema circulatorio. Eso disminuye la temperatura corporal. Asimismo, tenemos que ver los factores ambientales. Sí, no hay que dejar pasar esto de largo. Las condiciones climáticas extremadamente frías o la exposición prolongada a frío, pues también hay que considerar que una persona puede experimentar frío, pero a veces más exagerado, ¿no? Se nota bastante porque la persona es muy abrigada, muy enfermiza, ¿no? ¿Qué pasa si no nos atendemos? Bueno, esto hay que verlo, ¿no? Vamos al cuate y regresamos con eso. Bien, continuamos, vamos a seguir charlando, ¿no? Llegando a conclusiones de que la persona pues tiene esa percepción de frío, a veces pensamos que es exagerada su percepción porque pues hace calor, está abrigada la persona y nosotros pues que estamos cerca de la persona decimos, no, no tienes por qué sentir frío, yo no tengo. Sin embargo, sí, hasta castañan sus dientes, ¿no? Tiembla, tienes calor frío. Entonces, tenemos que ver la consecuencia de no atender eso porque pues no le damos importancia por lo mismo, pues tener frío. Decimos que puede ser, ¿no? Que esté ahí oculto. Pero sí, hay cosas ocultas, ¿no? Varias. Bueno, hay que mejorar el confort y la calidad de vida. Al abordar el tema de la sensación constante de frío, las personas pueden experimentar un aumento en su comodidad, ¿no? Y bienestar general, ya se sienten bien. Esto les permite realizar actividades diarias sin sentirse incómodos o limitados por la sensación de frío. Sí, porque cambia mucho cuando tienen frío sus decisiones. A veces son mantenerse abrigado en casa, ¿no? Y descuidan, ¿qué? El aspecto laboral, escolar, lo que sea, ¿no? Las obligaciones. No se pueden atender por lo mismo. También tenemos que prevenir, ¿no? Que haya complicaciones médicas, porque ya vimos que hay algunas de las afecciones que están subyaciendo, ¿no? Y que pueden causar la percepción de fealdad. Podrían ser el hipotiroidismo, la enfermedad de Reinaud. Puede haber complicaciones más graves si no se tratan adecuadamente. Así, buscamos atención pronta, ¿no? Con esto podemos prevenir o controlar que más adelante haya complicaciones. Un tratamiento de la causa subyacente es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y identificar la causa subyacente de la percepción de frialdad. Pues ya, simplemente un tratamiento específico, ¿no? Algún tipo de terapia con plantas que son excelentes, ¿no? Para regular hormonalmente a la persona, para que también su glándula tiroides se active, ¿no? Desarrolle su funcionalidad. Hay que mejorar la circulación sanguínea, es parte de la estrategia, ¿no? Si la percepción de frialdad está relacionada con problemas circulatorios, hay que mejorar la circulación, hay suficientes plantas para eso, ¿no? Que tienen la acción terapéutica que se requiere como un tónico venoso, ¿no? Que reactive la circulación. Porque a veces lo que está sucediendo es que la persona tiene obstrucciones o tiene colapsos en sus venas y pues no llega la sangre que debe llegar calientita, ¿no? Porque el centro del cuerpo está generando calor, entonces la sangre puede viajar caliente, ¿no? pero no, como no hay circulación pues se enfría, ya no llega, no se trata solamente de buscar que haya confort, sino ver por qué no llega porque eso va a causar problemas pues en la parte donde no está llegando la sangre, no va a colapsar, entonces tenemos que ver que la circulación sea eficientada en su totalidad, así podemos prevenir problemas secundarios, porque a veces hay una predisposición a infecciones porque hay siempre estuvo frío, ¿no? Puede haber lesiones en las extremidades porque igual siempre hay frío, ¿no? O sea, no es para nada confortable. Hay que ver qué planta vamos a utilizar, ¿no? Podemos utilizar el gordolobo mexicano en la vecina tradicional en muchas zonas del país se encuentran perfectamente bien estudiados, ¿no? Bien conocidos los usos terapéuticos incluye el tratamiento de afecciones relacionadas con el frío y el dolor. Entonces la planta del gordolobo mexicano pues alivia el dolor, ¿no? Porque hay hormigueo, hay dolor, hay molestia, hay tumefacción porque a veces se inflama, ¿no? la parte por donde la circulación no está siendo deficientada. Entonces hay que utilizar esta planta para eso, ¿no? Porque además genera calor. Esta planta se utiliza mucho para las vías respiratorias para cuando la persona a consecuencia de mucho frío ha sido sometida por las inclemencias del tiempo o por descuido a corrientes frías en el pecho, en la espalda. Pero necesita sacar el frío decimos nosotros. Pues sí, con esta planta podemos lograr bastante bien y aparte tiene otros atributos que podemos nosotros conocer para ver cómo la aplicamos en otro tipo de circunstancia con nosotros Jorge Iván que nos platica más acerca de las demás propiedades que tiene esta planta. Adelante y bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias maestro. En efecto, el gordolobo mexicano es un excelente recurso que nos ayuda a corregir aquellas causas que van generando esta falsa apreciación del frío. Particularmente es una planta que tiene la capacidad de mejorar los procesos metabólicos del organismo y esto se debe a que el gordolobo mexicano es una planta que estimula el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. En este caso, al estimular la glándula tiroides, se consigue que se produzcan y secreten las hormonas tiroideas que son necesarias para eficientar los procesos metabólicos y bueno, pues con ello corregir esta falsa apreciación que se genera respecto al frío. De igual manera, bueno, pues es una planta que resulta ser un excelente estimulante circulatorio, tonifica de una manera muy eficaz los vasos sanguíneos y bueno, pues particularmente es una planta a la cual se le reconoce un contenido muy elevado de nutrientes que nos ayuda a corregir aquellos trastornos que llegan a relacionarse con la anemia y que bueno, pues como usted lo mencionaba, en muchas ocasiones tienen que ver con esta falsa apreciación a ambientes fríos. De igual manera, la medicina tradicional reconoce al gordolobo mexicano como una planta muy eficaz para atender aquellos trastornos que llegan a manifestarse en las vías respiratorias. En medicina tradicional y dentro de la asesoría herbolaria la utilizamos con mucho éxito para atender la bronquitis. Esto se debe a que el gordolobo mexicano tiene la capacidad de reducir la formación de moco, pero también es excelente para estimular la tos con flema lo que nos ayuda a despejar de una manera efectiva las vías respiratorias. Particularmente es una planta a la cual se le reconocen importantes atenciones para resolver aquellas irritaciones que llegan a presentarse en las vías respiratorias y que se relacionan con la amigdalitis, faringitis e inclusive la laringitis. En esta ocasión estas irritaciones suelen ser producidas por la presencia de un agente patógeno que puede ser un virus, puede ser una bacteria o en algunas ocasiones producidas también por hongos, lo que provoca mucha inflamación en estos componentes de las vías respiratorias, inflamación que viene acompañada con dolor y una disminución en la función de estos componentes respiratorios. En el caso particular el gordolobo mexicano es una planta con un efecto antiflogístico, tiene esta acción que nos permite inhibir la inflamación que llega a presentarse en las amígdalas, que llega a presentarse en la faringe y en la laringe, pero también bueno, pues es una planta a la cual se le reconoce una acción antiséptica, lo que significa que puede corregir este tipo de afecciones respiratorias porque se encarga de erradicar la presencia de bacterias, de virus e inclusive de hongos. Por otra parte, hay que mencionar que el gordolobo mexicano dentro de su composición química tiene un principio que se denomina o se conoce como aucubina. Este principio activo es muy importante porque se le atribuye un efecto antialérgico, lo que significa que podemos emplear el gordolobo mexicano para atender diferentes tipos de alergias en medicina tradicional y dentro de la asesoría herbolaria lo utilizamos con mucha eficacia para atender rinitis alérgicas estacionales o aquellas alergias que son producidas por la presencia de diferentes componentes monotóxicos en el ambiente. De igual manera, podemos aprovechar este efecto antialérgico para atender afecciones que se encuentran relacionadas con la bronquitis crónica, con el asma y por supuesto, vamos a aprovechar los beneficios del gordolobo mexicano para atender aquellas enfermedades que se presentan en los conductos respiratorios en los cuales encontramos obstrucciones crónicas como es el caso del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, el gordolobo tiene la capacidad de inhibir los estados inflamatorios que se presentan en las vías respiratorias pero también debido a la presencia de abundantes aponinas y musílagos dentro de sus componentes químicos es una planta que nos ayuda a suavizar las vías respiratorias y corregir este tipo de afecciones. En medicina tradicional también lo utilizamos mucho para atender la ronquera. Decíamos hace un momento que es una planta que tiene muchos musílagos. A los musílagos bueno pues se les reconoce un efecto emoliente y demulsante lo que significa que el gordolobo mexicano tiene la capacidad de ablandar y suavizar los tejidos del cuerpo inclusive no solo los de las vías respiratorias sino que también presenta muchos beneficios para ablandar y suavizar los tejidos por ejemplo del aparato digestivo o inclusive de la misma piel. entonces en este caso podemos aprovechar también el gordolobo mexicano para atender trastornos de tipo digestivos. Aquí hay que mencionar que aparte de los musílagos tiene abundantes saponinas y que esas saponinas bueno pues tienen un efecto antiséptico y astringente muy importante por lo que podemos inclusive utilizar el gordolobo mexicano para atender aquellos efectos que se produce por el consumo de alimentos en mal estado, alimentos contaminados que bueno pues desarrollan estados infecciosos en el aparato digestivo y bueno pues provocan diarrea de igual manera el gordolobo mexicano tiene la capacidad de actuar como un diaforético que nos va a ayudar a estimular la sudoración y bueno pues nos va a ayudar a corregir en consecuencia aquellos estados febriles que se presentan como consecuencia inmediata de los estados infecciosos que se producen en el aparato digestivo. Hay que aprovechar también los efectos diuréticos que posee el gordolobo mexicano es un diurético muy excelente que nos ayuda a activar la diuresis del organismo y bueno particularmente nos va a ayudar a corregir estados infecciosos que llegan a manifestarse en las vías urinarias nos ayuda a depurar nuestros riñones nos ayuda a refrescarlos y bueno pues erradicar la presencia de sustancias de desecho que llegan a acumularse en el organismo como es el caso del ácido úrico. También muy importante mencionar que el gordolobo mexicano dentro de la medicina tradicional es ampliamente empleado para atender afecciones que se presentan en los oídos generalmente bueno pues lo utilizamos en la asesoría herbolaria para casos relacionados con la autitis casos relacionados con la pérdida de la audición es una excelente planta que nos va a ayudar para corregir los dolores que se presentan en el oído como consecuencia de los estados inflamatorios que se manifiestan en los componentes medios e internos del oído y de igual manera bueno pues nos va a ayudar a corregir las infecciones que generalmente son las que llegan a producir este tipo de afecciones de igual manera en gargarismos en lavados o enjuagues bucales puede aprovecharlo para corregir los dolores de muela la gingivitis lo que es la inflamación y sangrado de encías como consecuencia de la presencia de bacterias entonces como pueden observar bueno pues el gordolobo es una planta con muchísimas propiedades y que nos ayuda a resolver distintos trastornos del cuerpo humano maestro vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que ya nos llame ya nos marque ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cerebrales para que atienda pronto su salud a través de este recurso natural las plantas y los suplementos tenemos entonces para que usted me llame en este momento anotamos 55 55 18 77 60 55 55 18 09 97 800 581 82 48 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 55 53 son los teléfonos aquí en cabina para que usted me marque en este momento yo con gusto elaboro su fórmula me ayuda bastante que usted me proporciona un correo electrónico donde voy a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada de esta manera todo funciona mejor le llega más rápido y usted empieza su tratamiento también sin tardanza bueno nosotros elaboramos una fórmula que colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible incluso pueda reenviar a un amigo pueda también adquirir sus productos su fórmula directamente en la tienda en línea y la puede adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted requiera para usted para los suyos con la ventaja de que le llega directamente hacia las puertas de su hogar y el flete o envío no cuesta no tiene costo no está considerado bueno entonces la página para que usted visite es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México le recuerdo que este programa puede escuchar su repetición a las nueve de la noche le doy la página para que se hace escuchar la repetición lo haga en www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria para que usted solicite vía telefónica su fórmula para usted o para los suyos por teléfono si no puede salir de casa hay asistencia para entrega a domicilio también el teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiende en Ecatepec en avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Morelos Estado de México teléfono anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anotamos el número telefónico 59 56 88 68 67 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Ciudad de México en son en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en circunvalación también en la Merced le doy la dirección a anillos de circunvalación número 420 anillos de circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala una cuadra de Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipurco también en Ciudad de México calle no es calzada de Tlalpa número 445 la calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del Trenigero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Huipurco para del metro Zapata para delo del metro Zapata la dirección es avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero en metro Zapata con el a Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien momento de elaborar ya nuestra fórmula mencionamos para qué va a funcionar ¿verdad? Percepción del frío sentir frío incluso en entornos con una temperatura ambiente normal o cálida si puede haber calor las manos y los pies pueden estar especialmente fríos al tacto incluso cuando el resto del cuerpo está caliente la persona puede sentirse extremadamente incómoda o sufrir molestias significativas en respuesta al frío la piel puede volverse pálida o adquirir un tono azulado dificultades para mantener una temperatura corporal confortable también de temblores involuntarios o escalofríos para eso va a ser la fórmula vamos al corte y la mencionamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica pero antes vamos a terminar con la fórmula que está pendiente la fórmula general que es para personas que pues están percibiendo exageradamente el frío aunque los demás no y el entorno a veces es cálido y aún así sienten mucho frío bueno entonces anotamos la fórmula cordolobo mexicano ginseng de Alaska muicle toronjiles raíz de tejocote té verde hojas nuevamente cordolobo mexicano ginseng de Alaska muicle toronjiles tejocote raíz té verde hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos con cápsulas anotamos ajo con alanina orégano de monte aceites de linaza bacalao y omega 3 shiitake nuevamente ajo con alanina orégano de monte aceites de linaza bacalao y omega 3 shiitake de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional que es para fortalecer el sistema inmune y también para coayuvar con la formulación es elixicón cuatecomate y propolis elixicón cuatecomate y propolis la clave 1823 clave 1823 tomar un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente o sea dos tomas una levantarse vasito dosificador y otra antes de acostarse también vasito dosificador y se toma diariamente bien la fórmula está completa ahora sí vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos llaman lo hacemos con mucho gusto así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? con Francisco le des malo bueno Francisco a tus órdenes mire este este tengo varios problemitas sí hace años tenía yo como 26 años este que me deslocó la clavícula de mano derecha sí y ahora ya me duele mucho sí tenía yo como cuarenta y tanto años en el trabajo me torció la columna muy feo sí me duele las rodillas los talones los pies entonces ahorita tengo dolor de hombro dolor de columna dolor de rodillas dolor de dedos de las manos al apetar algo sí me duele mucho los dedos ¿qué más? sentimiento mucho cansancio en los pies tengo desgaste en las dos rodillas ya tengo una rodilla operada la rodilla derecha sí y eso es lo que tengo doctor que me podrías presentar con gusto hacemos tu fórmula ¿qué edad tienes? 65 años señor ¿cuánto pesas? 70 kilos 70 y tu estatura 1,60 1,60 bueno pues hay que fortalecer bien toda la estructura ósea los huesos los tendones los ligamentos para que todo se recupere bueno vamos a ver la fórmula entonces vamos anotando utilizamos tetaraumara también la de guerrero mangle rojo por supuesto anotamos mangle rojo utilizamos cardo rojo también utilizamos salvia dulce y utilizamos también acahual así tenemos la fórmula completa que es tetaraumara damiana de guerrero mangle rojo cardo rojo salvia dulce acahual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora brami con leucina jalea real liofilizada acahual y utilizamos también DHA con vitamina E entonces fue lo siguiente brami con leucina jalea real liofilizada acahual DHA con vitamina E esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días mi nombre es Ausencio Sánchez Sandoamaygui bueno a tus órdenes si mire doctor yo tengo lo estaba escuchando el otro día del jueves si de un programa del del TELA JALT si todos los síntomas que mencionó usted son los que me están estagobiendo ah bueno pues repítemelo entonces mire aquí tengo dolor muscular en general en todo el cuerpo con fracturas en las cervicales si dolor de cuello cabeza si en las lumbares de la 1 a la 4 ardor de rodillas falta de cartílago ardor en las plantas de los pies inflamación muscular cansancio adormecimiento y fatiga y este y ansiedad sucesivamente ¿verdad? si y el este y el no dormir bien luego en las en las noches por lo mismo que no me deja dormir el dolor muscular si la inflamación ¿qué más? mi mi próstata que es lo que luego me levanto 4 o 5 veces en la noche estar en el baño doctor si comprendo eso es a grandes grados mi problema doctor bueno ¿qué edad tienes? 65 años ¿cuánto pesas? 68 kilos ¿y estatura? unos 67 ¿sí? sí está bien bueno vamos a hacer tu fórmula para que corrijamos con gusto con gusto bueno entonces vamos a no tanto utilizamos lo siguiente utilizamos bolsa del pastor a jengibre también sabal alfilerillo rábaro negro salsa parrilla blanca pues lo siguiente bolsa del pastor a jengibre sabal alfilerillo rábaro negro salsa parrilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a elaborar los suplementos la fórmula bueno entonces aquí es epilobio luego utilizamos arginina con zinc lactobacilos acidófilos licopodio natural por lo siguiente entonces epilobio arginina con zinc lactobacilos acidófilos licopodio natural de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto me dio gusto atenderte bien estamos platicando entonces acerca de cómo atender ¿no? cuando haya frío bueno no solamente es abrigándose porque ya vimos que aunque la persona se abrigue no se beneficia ¿no? sigue teniendo mucho frío entonces como tiene mucho frío pues habrá que analizar ¿no? qué es lo que está pasando si no nomás es frío no estamos hablando de que por lo que dio frío ya si no hay cosas que subyacen ¿no? puedes hacer una falta de nutrición ¿no? puede haber anemia puede haber trastornos alimentarios ¿no? cuando la persona tiene anorexia bulimia todo eso ¿no? que generalmente tiene que ver con una crisis nerviosa y existencial ¿no? que hay que superarla ¿no? porque de lo contrario pues sigue la persona adelgazando bajando de peso no teniendo grasa en el cuerpo y por lo tanto dificultad para controlar la temperatura puede ser también la circulación ¿no? ¿sí? no está transitando bien la sangre no está llegando al área periférica se van a los pies entonces está muy fría se enfría la sangre no está circulando no está calentando y todo eso hay que atenderlo con una buena fórmula porque no puede quedarse así puede haber consecuencias ¿no? bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su cortesía oye gracias a Iván Jorge Iván muchas gracias por su participación gracias por la invitación bien me despido con proverbio arminio un libro es como un jardín en el bolsillo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación un jardín un jardín el ángel de tu salud Gracias por ver el video.